La vida y el triste final de Michael Blodgett Michael Blodgett, nacido el 26 de septiembre de 1939, fue un actor, novelista y guionista estadounidense. De sus muchas apariciones en cine y televisión es mejor conocido por su interpretación del gigoló Lance Rock en el clásico de culto de Rasmayer de 1970, Más allá del Valle de las Muñecas. Se retiró de la actuación a finales de la década de los 70 y comenzó una carrera como escritor. Nacido en Minneapolis, Minnesota, Blodgett asistió a la universidad antes de mudarse a Los Ángeles para actuar. Una vez en Los Ángeles obtuvo una licenciatura en ciencias políticas de Cal State y asistió a la Facultad de Derecho de Loyola durante un año antes de dedicarse a la actuación. En el verano de 1967, Blodgett se desempeñó como maestro de ceremonias en The Groovy Show, un espectáculo de baile de fiesta en la playa para adolescentes en el KHJ-TV de Los Ángeles. En 1968, Blodgett se mudó a KTTV, donde presentó un programa de entrevistas de sábado por la noche de 90 minutos, llamado The Michael Blodgett Show. The Groovy Show fue un programa de baile en vivo de media hora que se transmitió las tardes de lunes a viernes en el Canal 9 de KHJ-TV en el mercado de Los Ángeles, California, de 1967 a 1970. El programa se transmitía desde la playa de Santa Mónica, en California, cerca del muelle. Durante el invierno, el programa se trasladaba a tierra adentro a varios parques alrededor de Southland. Hubo tres iteraciones del espectáculo. La primera, la versión in situ desde la playa y los parques, fue conducida por el actor Michael Blodgett, que solía ir sin camiseta para lucir su físico. Después de su papel en Beyond the Valley of the Dolls de 1970, Michael Blodgett apareció en el western There Was a Crooked Man, junto a Kirk Douglas y Henry Fonda, y luego en The Velvet Vampire, en 1971. There Was a Crooked Man, o Había un Hombre Torcido, es una película de 1970, dirigida por Joseph L. Mankiewicz y protagonizada por Kirk Douglas y Henry Fonda. Fue el único western realizado por Mankiewicz, el cual fue escrito por David Newman y Robert Benton, su primer guión después de Bonnie and Clyde. En 1883, Paris Pittman Jr. y su equipo ingresan a la casa del rico ranchero, el señor Lomax, y le roban 500.000 dólares, que Lomax guarda en una caja fuerte disfrazada de mesa. Al ver el tiroteo que siguió entre la tripulación y la familia Lomax, Pittman mata a varios de sus propios hombres y luego huye. Ahora el único tripulante sobreviviente escondía el botín en un nido de serpientes de cascabel en el desierto. The Velvet Vampire, también conocida como Cemetery Girls, es una película de vampiros estadounidense de 1971, dirigida por Stephanie Rothman. Está protagonizada por Celeste Yarnal, Michael Blodgett, Sherry Miles, Jean Shane, Jerry Daniels, Sandy Ward y Paul Prokop. Ha sido citada como una película de culto. Lee Ritter, interpretado por Michael Blodgett, y su esposa Susan, interpretada por Sherry Miles, aceptan la invitación de la misteriosa Diane Le Fanu, interpretada por Celeste Yarnal, para visitarla en su aislada finca en el desierto. Las tensiones surgen cuando la pareja, que no sabe que Diane es en realidad un vampiro centenario, se da cuenta de que ambos son objeto de las seducciones de la pálida tentadora. A lo largo de la década de 1970, Blodgett apareció en películas y papeles como estrella invitada en series de televisión, incluyendo Barnaby Jones y The Secrets of Isis. Tras sentirse insatisfecho con el tipo de papeles que le ofrecían, Blodgett hizo su última aparición cinematográfica en Disco Fever, de 1978, y luego cambió su enfoque a escribir novelas y guiones. Barnaby Jones es una serie de televisión de detectives estadounidenses protagonizada por Buddy Epson como un investigador retirado y Lee Meriwether como su nuera viuda, que dirige una empresa de detectives privados en Los Ángeles, California. El programa se presentó originalmente como un reemplazo de mitad de temporada en la cadena CBS y se desarrolló entre 1973 y 1980. A la mitad de la serie, Mark Shearer se agregó al elenco como un primo mucho más joven del personaje de Epson, quien finalmente se unió a la firma. Hizo un cameo en la adaptación de 1988 de su novela Hero and the Terror y también contribuyó a segmentos de entrevistas en el documental Above, Beneath and Beyond the Valley, que apareció en el lanzamiento en DVD de 2006 de Beyond the Valley of the Valley. En 1982, Blodgett publicó su primera novela, Captain Blood, seguida de su segunda novela, Hero and the Terror, ese mismo año. Su tercera novela, The White Raven, se estrenó en 1986 y luego se adaptó a una película de 1998 protagonizada por Ron Silver. Con su socio escritor Dennis Schrag, Blodgett escribió los guiones de Rent a Cup de 1987, protagonizada por Bart Reynolds, Turner and Hooch en 1989, protagonizada por Tom Hanks, y Run en 1991, protagonizada por Patrick Dempsey. En cuanto a su vida personal, se casó cuatro veces y tuvo tres hijas. Una de sus hijas está casada con el actor Miles Fisher. Blodgett murió en su casa en Los Ángeles de un aparente ataque al corazón. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Michael Blodgett. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.